en derecha hay demasiada gente vamos con un chancho, vamos con un chancho uy bueno en naranja hay demasiada gente tambien chancho lo tiras a tiro, porque no lo disparas lo esta marcando y todo chancho pata youtube no lo que pasa es que lo tapan las ramitas en el drop había y agarro fantasma disparele por favor a quien le vamos a disparar no puede ser esta mierda no se abre su paracaida ve, tirate alex tirate yo que estoy a la una viejo yo ya le dije ya ahhh estan disparando de donde por aca mas o menos hay gente aca de hecho podemos agarrar el drop si, yo estoy aqui hay gente adelante por esa zona vamos por la derecha vamos por la derecha bueno vamos a la derecha por aqui igual habia gente si por aqui tambien habia gente hay liquidacion ah hay una tiendita hay una tiendita en tiendita hay gente en la tienda hay gente uno arriba uno arriba uno arriba uno arriba cuidado vamos a esperar que cierre la zona porque puede haber mas gente tras de el tambien revivieron ahi ahja ahi esta ahi arriba el de arriba no lo veo no lo tengo tiro ahi va a tirar ahi se va a tirar chancho ahi va a batido ahi sigue ahi se tiro tiro uno chancho van caminando van caminando como nosotros tiraron fragmentacion dale 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 por izquierda dale por izquierda vamos por izquierda uy escucho uno aqui eres tu chancho si nos vamos con este camion es muy tarde que se me quedo por aqui haber un culo gente nos tomamos en una zona dura dura para por derecha la vía gente hay una una.. mira ya esperate ese perro que se esta metiendo a zona su tiendas estar ahi no? si caja caja, tiendas y todo hay esta hay esta hay esta hay gente aquí me disparan, me disparan, me disparan pero para que disparan yo no dispare, son ustedes los que estan disparando ya va va va, derech, va a derech murio uno o? sí, sí derechitos, derechitos derecha, derechito, derecha nos van a cagar, nos van a cagar porque estamos a rocer eso o no gente aca donde? me puedo marcar, me puedo marcar, aca, aca vamos a por eso entonces si, ahi esta uy mano, si nos hubieran visto nosotros estuvieramos bien muertos si estan peleando, estan peleando, mira mira chacho vamos pues vamos, vamos no tengo el sniper, no tengo el sniper ahi abatido donde hay otro? me disparan tocado vamos estan en la casa? ahorita cuidado hay dos, si si caí dos, hay dos, cuidado pero esta la ventana ya ah ya lo vi casi abatido abatido uno queda uno en la casa entra, entra, entra Alex, entra sin que salir uno muerto ahi esta en la casa Alex ahi esta tocado, su chaleco, su chaleco nos estan disparando al otro lado ah de la derecha creo, no fin se han hecho que hay un franco se han hecho que hay un franco yo estoy lejos se han hecho a tu izquierda, creo que había gente los que estaban abajo no hay nadie no me gusta este lugar puta madre yo seguiría subiendo por derecha si vamos a subir entonces caja de balas tenemos, por casualidad yo tengo, yo tengo hay gente al otro lado hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá marca, marca no, no, no te llamo naura como se mueve siguete moviendo mierda que arma estas utilizando Alex arrepiéntete por que? por la P90 creo que la P90 hay un sniper en el cerro, un sniper en el cerro, un sniper en el cerro en el cerro en el cerro? si, si, ahi por la dirección Carlitos dirección Carlitos por ahi? si, si, ajá lo vieron? no, nada se agachó ay, yo lo vi, yo lo vi le voy, le voy, le voy son dos, son dos me disparo, me disparo abatido, 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 abatido uno, abatido, abatido me dispara huevo ayuda uy uy! ayuda, ayuda porfavor tengo máscara, tengo máscara, tengo máscara uy huevon vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre. Llega, 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 llega. ¡Pórate! ¡Pero ven, ven, ven! ¡Que vienes ahora! Es que no te puedo revivir ahí, pavo, tío. ¡Ve! Te vas a morir. Ya ves, te vas a morir, pues. No me va a morir, no me va a morir. Casi me muero, sobre todo, cacahuete. Me voy a tener dos a la cagada. Ya mira cuánta plata tengo en mi tienda. No, hay que ir por izquierda, hay que ir por izquierda. Hay que ir por izquierda, hay que ir por izquierda. Juro, 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 juro. Si, jeje, que vas a ser. Vale, vamos. Sí, no hay que ir. Otro voy a comprar kit, guau, un urgente. No. En la tienda hay gente. Abrete para que idas Dale que estamos bien Uy Bien Que? Seguimos izquierdo Acá ya está la gente en naranja segurito ¿Dónde vamos a ir? ¿Los cagamos a los de naranja? No, Alec se acelto Míralo, ahí está Es que Alec tiene la desventaja porque está tirado en el piso Ay mierda ¿Me estás disparando? Si, si, me están disparando De donde? Ahí, de donde más los carros Que piensen que estoy solo Ya Es que estás solo Me sigue disparando Bien, bien, bien Debe ser el plan Siguiente, un sniper Si No, no, no Tenemos que saltar Vente, 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 tírate, tírate, chancho con Alec Vamos a izquierda para subir el monte Espera Si, si, si Si, si, si Pero pilas, que aún quedan 14 personas Cuidado con esa casa de amarillo Dale, dale Sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando Todos están arriba Que huevos parecer bandera ahorita, eh Jajaja Jajaja Que innecesario también Tienen los mismos calibres de chancho Que rico Hay que subir hueon, hay que subir sí o sí Hay que subir sí o sí Subimos, ganamos Si, estoy casi arriba Sigan avanzando Dale, pilas ahora, pilas ahora Que por aquí está la gente No la zona huevón Vamos a tu ser No, no, ya fue, ya fue yo Ya fue yo Buena Abatiste uno, ¿no? Sí Abatiste uno, ¿no? Sí 27 metros abajo, chancho Por aquí Por aquí Por aquí Hijo de perra No, el fuego me quemó huevón Ahí está, ahí está, ahí está, Carlota Chancho vente, chancho vente, chancho vente No lo veo huevón Ahí está, ahí está Tengo que revivir Mira Cúralo, no más Cúralo, cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Están metidos en el túnel, ¿no? En el huequecito Ay La derecha, la derecha Sí, sí Son dos ahí Dos cuarenta metros Están en el hueco Están en el hueco Acá está reviviendo, mira Sí, están abajo Aquí está Márcalo Conmigo, conmigo Voy, voy, voy Alex, cuidado, izquierda Sí, tenemos un Franco Sí, tenemos un Franco Wow, me da, me da, me da, me da, me da ese Franco Me da el Franco Me da el Franco, me da el Franco Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Márcalo Disparale, disparale, disparale Me está dando, me está dando Ahí está, lo marqué No hay ataque, nada No, no, no Ahí, ahí, Alex, ahí, ahí el frente No veo nada Hay que tirarnos, hay que tirarnos Cuarenta y dos metros, dirección allá Hay gente, ah Dirección verde Cuarenta y dos metros Cuarenta y tres metros, dirección allá Que no miedo Dirección allá Veinte metros acá abajo Es que no los veo el que está aquí abajo Treinta y dos a la izquierda, treinta y dos a la izquierda Dirección azul Cuarenta y dos a la izquierda ¿Dónde me estoy metiendo señor? Está en el hueco chancho, el que estás marcando ¿Uuuh? No guaradas chancho Estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona nosotros, estamos bien, estamos bien A ver, tras mí, tras mí, tras mí, tras mí, tras mí, tras mí, tras mí Yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo aquí, hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí, cúralo, 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 yo estoy cubriendo. Quedan, son individuales esas, quedan poquita, somos el único equipo completo. ¡Asomate, Joggy! Uno de cada equipo queda. Está ya amarillo, está en amarillo, tírale granada. Tenemos altura, tenemos altura, tenemos altura. ¿No podemos subir otra vez? ¿Se puede a mí? Sí, estoy subiendo. Sí, 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 sí. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay, la máscara! Aquí está, aquí está, mira. Ya. Aquí está. Adentro. Ya lo vi a uno. Quedan cinco. El otro está adentro. ¿Queda? ¿Cuánto? Queda uno. Uno, uno. ¿Queda uno? ¿Por qué se le abre uno? Y el otro se tiró. ¿Por qué te tiraste a la exicida? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, está acá abajo, está acá abajo. Yo voy a por él. Buena. Voy a por zona. ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo, te lo mato, te lo mato. Oh, es bueno. Bien. ¿Puedo por zona? No, lo maté yo. Bien, bien, bien. Pero me dieron la kill a mí. Ve. el alo 16 se me fue allá a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!